Me quedé ahí buscándose el lugar, todo por tratar de demostrar Olvidé que sin tu amor no valgo nada Y tomé una vuelta equivocada Me quedé sin movimiento, sin saber por dónde regresar Lleno de remordimiento, dejándote detrás, fingí ser alguien más y llorar Y llorar, y llorar, no sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar Ven, sálvame, despiértame, rescátame Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Tengo la esperanza que el dolor, que a mí se transforme en tu perdón Navejar en un mar, sin fantasmas Y la luz de tu amor, se animó a par Juro que es verdad, no miento, que mi voluntad es en cambiar Pero sola yo no puedo No sé cómo lograr mi alma reparar Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar No sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Del sufrimiento Y llorar, y llorar No sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar No sirve de nada que te perdí, te quiero recuperar Ven, sálvame Ven, sálvame Despiértame Despiértame Rescátame Del sufrimiento Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Y llorar, y llorar Y llorar Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre, tú de siempre, tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre Corre, corre Corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Conmigo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú Libre, tú de siempre, tan repetido Ya No 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 te queda bien Así que Corre, corre Corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Tú El perro de siempre Los mismos trucos Ya 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 me lo sé Así que Corre, corre Corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Te voy a dar Han sido Tantas despedidas Que en verdad Dedicarte un verso Más está de más Así que Corre como siempre Que en verdad Que no iré detrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Lo has hecho ya Pero al final Me da igual Me da igual Si no pronto Antes de que te mientan Tu cielo se hace grillo Ya camino Bajo la tormenta Aléjate Aléjate de mi Escapapete Ya no debo verte Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero perderte La luz La luz ya No alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descansa Un ángel Te cuida Y puso en mi Y puso en mi boca La verdad Para mostrarte La salida Y aléjate De mi Amor Yo sé que ahora Estás a tiempo No soy Que me aparezco Y perdón No soy Gente Yo no caí Del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres tú Correr el riesgo Verás que soy realmente De buena Y de engañar Y hacer sufrir Amor ¿Y a quién más Quiero? ¿A quién más Quiero? Aléjate de mi Pues tú bien sabes Que no te merezco Quisiera Quisiera Arrepentirme Ser el mismo Y no decirte Eso Aléjate de mi Escapadete Ya no debo verte Entiende Entiende que aunque pida Que te vayas No quiero verte La luz Ya No alcanza No quieras caminar Sobre el dolor Descansa A un ángel A un ángel Te cuida Y puso en mi boca La verdad Para mostrarte La salida Y aléjate De mi amor Yo sé que ahora Estás a viejo No soy de verdad Aparezco Y perdón No soy de inglés Yo no caí Del cielo Si aún no me lo crees Amor Y quieres no correr El riesgo Verás que solamente Pueden engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar Dejar que más quiero Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy de verdad Parezco Y perdón No soy de inglés Yo no caí Del cielo Si aún no me lo crees Amor Si quieres tú Morrer el riesgo Verás que es solamente Bueno En engañar Y hacer sufrir Amor ¿A quién más quiero? 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 Tal que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya no enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree Estás mejor desde que ya no me ves Más feliz con otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrido entre sus brazos ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Que eres mía y solo mi amor Que eres mía y solo mi amor Despídete de ese perdedor Que imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer No vas a querer no La verdad es que me extrañas tanto No lo sé Ya me enteré Ya me enteré Te conocí un día de abril Un día común El día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor Ni lo creía Y mucho menos lo buscaba Y de pronto Apareciste tú Destrozando paredes e ideas Te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso Se podría parar el tiempo Y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada Dominarás cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto Hasta entregarme y ser presa de tus labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó Y la pasión faltaba Nuestras noches se alargaban Jamás pensaba Jamás pensé sentirme Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta Y que aguantar Y que aguantarme y no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto Ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí Porque lo aprendí de ti Y ahora que por ti te he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya Enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos No aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto Después de tu engaño que me hizo tanto daño No descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Fue un día como cualquiera Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin hacernos nada Con una simple mirada comenzó nuestro amor Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Como nadie en la tierra Y en tu interior habita la nobleza y la bondad Con la palabra amor Tiene otra dimensión Día y noche Día y noche pido al cielo Por los dos Ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Porque es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios encienden mi piel Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias A ti Tú me cambiaste la vida Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias Yo no hay dudas aquí Y todo gracias Yo no hay dudas aquí Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Ya no está Y es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Esa es la verdad No te odio No te odio no hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Están perdido Están perdidos los colores No te odio no hay rencores No te odio no hay rencores No te odio no hay rencores Me hace más daño seguir contigo Y ver que aún con mi calor Sigue teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presente aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Me he cansado de intentar y no lograr Me he cansado de intentar y no lograr Me he cansado de intentar y no lograr Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial Que más podía pedir Encontré la felicidad Sin adquiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y me dueles Y me dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Deja marca y después se van Se van, se van, se van Pero me rompiste en dos Y no encuentro reparación Sin adquiso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Y me dueles Y me dueles Cómo dueles Y a ser libre Y a ser feliz Y a ser feliz Y a dar lo mismo aquí Amigos o alguien que conocí Ser extraño Y el dolor Y el dolor De que conocí Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y me dueles 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 Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Y no sabes cuánto dueles Vueles Dueles Vueles Me dueles Como dueles Como dueles Vueles Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 por crearme esta falsa historia de amor y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor me daba señales pero no las veía creía que un día de pronto tu cambiarías no puede ser que estúpida me vi te idealicé a mi lado en mis noches y días y me aferré a la idea que fueras el amor de mi vida hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor amor y te pido perdón y te pido perdón perdón hoy te pido perdón, perdón, perdón por haberte confiado sin dudar mi corazón entregar mi alma a tus brazos por confiar mi cuerpo en tus manos perdón, perdón, perdón perdón, perdón, perdón por crearme esta falsa historia de amor y te pido perdón por haber esperado demasiado de un perdedor por haberte confiado sin dudar por haberte confiado sin dudar por haberte confiado sin dudar Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.